Música Bienvenidos y bienvenidas al Laboratorio de Procesamiento Solar de Alimentos. Mi nombre es Anabel López Ortiz. Soy investigadora asociada a sede tiempo completo del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. El día de hoy vamos a realizar la práctica Determinación de Azúcares Reductores Directos en Alimentos. El objetivo de esta cápsula es mostrar todos los pasos a seguir en el desarrollo para la determinación de azúcares reductores directos de un alimento. Música Tomamos una muestra de 10 gramos, pero para esto tenemos que, en la balanza analítica, poner una charola de aluminio en la cual se tara. Ya que tenemos tarado el peso, agregamos la muestra, que tienen que ser 10 gramos a 11 gramos. Música Música Y posteriormente tenemos que tener un matraz en el meyer con agua destilada. Música La cual tenemos que agregar la muestra que habíamos pesado previamente. Música Ya cuando tenemos este procedimiento, lo que sigue es agregar una cantidad de acetato de plomo, ya sea de 1 a 10 mililitros, y lo que se hace es esperar y dejar sedimentar nuestra muestra con la solución de acetato de plomo. Música Posteriormente se le agrega el oxalato de sodio, el cual va a cumplir la función de sedimentar o separar el acetato de plomo. Música Ya cuando se tiene una muestra completamente heterogenizada, lo que se hace es en un matraz volumétrico de 250 mililitros, con un embudo y un papel filtro, es tomar nuestra solución y después filtrarla. La muestra que tenemos separada es una muestra que se ve cristalizada, y ya cuando tenemos esta filtración, lo que se hace con el matraz volumétrico es aforar a la línea indicada del matraz volumétrico. Música Posteriormente, en un matraz en el meyer de 250 mililitros, tenemos que tener 50 mililitros de agua destilada hirviendo. A esta agua se le agregan los dos reactivos, 2.5 del reactivo A y 2.5 del reactivo B. Y se pasa a la estufa. En la estufa se le agrega una solución de azul de metileno como un indicador. La muestra del matraz volumétrico lo pasamos a la labureta, la cual vamos a dejar a goteo. En el matraz en el meyer donde tenemos el agua destilada hirviendo, el reactivo filin A y B, y el azul de metileno. Una de las propiedades nutrimentales de los alimentos es el contenido de azúcares. En esta práctica se mostró qué es el proceso o cuál es el proceso para la determinación de azúcares, donde empiezan a reaccionar un reactivo llamado reactivo félin, que consiste en dos soluciones formadas a partir de sales de cobre y tartrato de soda y de potasio. Estas dos soluciones las unimos y una vez que las unimos, este reactivo lleva el nombre de reactivo félin. Este reactivo félin reacciona con los azúcares, haciendo que el cobre de la solución pase de cobre 2 a cobre 1, mediante una acción de reducción del cobre, y podamos identificar la cantidad de azúcares presentes a través de la coloración roja que toma la solución durante la determinación. Nos interesa medir el contenido de azúcares, ya que en cualquier procesamiento de alimentos puede llegar a cambiar este contenido debido a las condiciones de temperatura, pH, oxígeno, que se encuentran presentes durante este procesamiento. Nuestro paladar está acostumbrado a ciertas características sensoriales, como textura, sabor, aroma, color y el dulzor. Si nosotros logramos simular estas características de dulzor en los alimentos que procesamos con tecnologías solares, de tal forma que sean equivalentes a las que encontramos en procesamientos tradicionales, lograremos una aceptabilidad de estas nuevas tecnologías que son desarrolladas aquí en el Instituto. Gracias por acompañarnos en esta cápsula. Esperamos sea de su agrado y les sea útil en los experimentos que ustedes puedan realizar. Estén pendientes de nuestra próxima cápsula. Hasta luego.